Amigos, buenas tardes. Tengo una excelente noticia, a pesar de lo triste que tuvo el desenlace. ¿Recuerdan a Leonel Gómez, el señor Pepino, que aparece aquí en la foto? Como le decían cariñosamente a sus amigos, bueno, Leonel, como bien saben, murió en un fatídico accidente automovilístico en Burlington, Texas, el pasado día 25 de abril. Y sin embargo, su familia que esperaba del otro lado de México quedó totalmente desamparada. Pero hoy tuve la grata noticia de saber que la familia, la esposa de Leonel y sus dos hijos de 11 y 13 años han sido citados para el CP1 para ingresar a los Estados Unidos. Así que estoy muy contento de que a pesar de la tristeza de no llegar a compartir con su esposa y con su padre, los chicos van a poder y la esposa, la viuda, van a poder ingresar a los Estados Unidos para iniciar una nueva vida. Sus amigos, los amigos de Leonel, los amigos de Pepino, que son además, valga la redundancia, amigos maravillosos, hicieron posible este sueño y además lograrán respaldar y ayudar económicamente el sueño de traerlos hacia tierras de libertad. Y aunque ya no se encuentre entre nosotros, Leonel debe estar lleno de regocijo porque su familia podrá cumplir su sueño, vivir aquí. Yo soy niño reportando un crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube, dándole gracias a Dios y a todos los amigos de que fuera posible este sueño hecho realidad, aunque estoy seguro que Leonel en el cielo está lleno de regocijo por esta gran noticia. Su buena energía y su buen espíritu cubre como un manto a sus hijos y a su viuda. Comparte esta publicación para que se conozca en todas las redes. Ahora, Leonel Gómez sí podrá descansar en paz.